Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo video del canal y hoy no vamos ni con misiones ni con partidas sino vamos con filtraciones que han salido de la temporada número 3 de Fortnite vale, como ya habéis visto ayer, ¿de acuerdo? salió un icono que es el icono que va a ir en la temporada número 3 en todas las plataformas de Fortnite y sale, como habéis visto, un autobús azul completamente todo cubierto de agua y una islita al final, pero ¿qué pasa? que esto tiene su pequeña trama pues bien, esa trama es que Fortnite nos ha dicho desde hace ya tiempo que es lo que iba a pasar en la temporada número 3 antes de comenzar con las filtraciones y de empezar a analizar las imágenes que tenemos hasta ahora quiero que me sigáis por Instagram y por Twitter para que estéis pendientes de cuando haga directo o cuando suba vídeo y también que me sigáis por Twitch para que estéis viendo mi directo que era de todos los días de 10 a 12 de la noche hora española sin más, vamos a proceder a analizar las imágenes y a ver las filtraciones que tenemos hasta el día de hoy vale, pues si nos remontamos a la temporada número 9 cuando Jonesy sale del búnker veremos que nos daban una pantalla de carga filtrada donde salían todos los eventos que habían pasado en el mapa de Fortnite y los que iban a pasar pero si vais más detenidamente de cerca, ¿vale? veréis como está el meteorito, el cohete, el cubo, el monstruo y el robot pero si veis un poquito más de cerca y lo veis todo perfectamente veréis como está el autobús encima de un oasis y como veréis coincide con el icono que salieron en las filtraciones de ayer que es el autobús encima de muchísima agua flotando encima de un oasis pero esto no termina aquí ya que un mes después salió un vídeo de Jonesy en el oasis donde nos dan también bastante información sobre lo que iba a ocurrir en la temporada 3 del capítulo 2 y si veis el vídeo bien detenidamente veréis que en la caja cuando va a coger la bengala salen una serie de números que pone 11 de junio lo que significa que el 11 de junio es cuando empezaba la temporada 3 del capítulo 2 simplemente alucinante Fortnite nos dijo desde hace más de un año lo que iba a ocurrir en la temporada 3 del capítulo 2 lo que nos lleva a estas imágenes que también salieron filtradas que como veis parece que en diferentes zonas del mapa estará el agua inundándose de una forma o de otra de un nivel o de otro pero a lo mejor eso también nos indica que el mapa se terminará la tormenta y lo que habrá será agua y tendremos que ir subiendo hacia el cielo es una teoría que también está circulando y coge mucha fuerza en el día de hoy y que ocurrirá en el evento que tendrá lugar el 6 de junio a las 8 horas españolas de la tarde hay varias teorías que coinciden en que lo que quiero hacer Miras es destruir totalmente la tormenta y como pues el primer paso será activar el dispositivo que ya como vais a ver aquí y estaréis viendo en el pase de batalla está prácticamente en su última pase y él como va a destruir la tormenta pues cogerá este traje que estáis viendo en pantalla supuestamente lo que se quiere decir es que Miras se pondrá ese traje para combatir a la tormenta de Fortnite y destruirla completamente entera lo que nos lleva a que últimamente la tormenta de Fortnite está un tanto inestable por eso muchas veces en nuestras partidas nos encontramos con la tormenta de esta forma o de otra diferente y además que el círculo siempre se cierra en una zona muy muy diferente y muy rara pero eso no acaba aquí porque también se han filtrado unos audios de los 7 visitantes que nos indican que también van a entrar en acción el sábado en el evento no sabemos si será para destruir el dispositivo o si se unirán al dispositivo o no sabemos muy bien qué es lo que harán y cuál será su función así que lo único que tendremos que hacer es esperar al día 6 de junio sábado a las 8 para ver el evento y a ver cómo Fortnite nos vuelve a sorprender otra vez más el sábado os estaré esperando en directo en mi canal de acuerdo a las 8 de la tarde hora española para que podamos disfrutar todos de este eventazo que sin duda alguna va a ser bestial y es el eventazo más grande de la historia de Fortnite así que nada más os dejo con el final de una partida que está bastante fresca y bastante tochísima y os va a gustar muchísimo así que si os ha gustado dadle a like, compartid, suscribíais, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo disfrutad de esas filtraciones y este final de partida chau, blanco, los dos, eh bueno, bueno esto, bestias, un tiro, una bala más va al otro, eh, va al otro toma bueno hay mierda bueno están matando a Jesús Pedro vente para adelante vente para adelante y cura a eso, sí puede voy, 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 mucho es que tengo allí un sniper, ¿sabes? me está apuntando yo sé que te cuide vale, 126 a uno tienes que tu bien? no para mí bueno venga, vamos venga cura hay 10 spotis, eh, Rafa coi no tú, derecha ahí en frente cuidado, chavales voy, voy, voy vente para tierra, sí puede porfa no me queda un 7 de vida un 5 quedo no puede no joder, escuadete las cargas de oro tiene mítica, Rafa ah, vale, vale, vale arriba tienes a uno creo que es el número que queda, ¿no? está ahí que queda un, un squad, ¿no? no no, que yo sepa, es decir, Rafa Rafa, te un bajo a uno no creo que han bajado sí, está, está, está abajo están ahí están arriba del mal de serazo está curando la roja la última que no tenga a uno no es lo que es no es lo que es se va, se ha ido la asadera no está el tío está el tío y le da un poco de agua está el tío está el tío hay que dar un momento de cura no sé si está para votar Ahí están, sí. ¿A tu body? ¿A tu body, por favor? Y ahora estás también aquí dando morcilla, tío. Dando molestia. Como te asomo otra para que me pegas con Amnigoom va a flipar, eh. Bueno, ese va solo, eh. Va solo, ¿no? Qué pena no tener explosivo, hermano. Porque es que vamos... Está diciendo que ha cogido la lanzadera para volver a su sitio. ¡Para tocarse ahí! Pa' tu body, eso, pa' tu body. Es que tengo dos pavos estos, que no sé dónde están. Que ahora es los que he metido. Es de un pavos. Ahí, vale. Están ahí metidos. Están ahí metidos. Vale. Lo que pasa es que no me voy a... No sé, no sé si. No sé si... No sé si. No me voy a salvar. Ese tipo de simbucada, si hay alguien que es simbucada. Tenía las tacóhetes, tenchul. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí rafa. Que nos quedamos con un poco a ver. Si no sales te voy a dar Revientalo ya Ahí, 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 ahí Minigun Rafa Ahí está Si es que estaba en un toque bro Si es que estaba en un toque bro, si es que Bueno, bueno Espectacular la primera victoria Que juego en 2.0 con cámara y todo Y nos hemos hecho Una sencilla partida Para mi De 19 kills 19 kills Yo 4 Brutal 0 Brutal El final de la partida es lo que más me ha gustado a mi Esto ha sido, vamos Bueno Bueno Ya